¿Qué tal amigos de Red Gold? Son las 11 de la mañana con 37 minutos. Vamos a conversar un ratito porque tiene una reunión importante, eso del mediodía. Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. ¿Cómo te va, Gamadiel? Un gusto, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, entrando en materia rápida porque tenemos poco tiempo, se te ha visto mucho, has sido protagonista de la noticia por todo este tema del asunto de esas platas que van a recibir algunos jugadores y otros no, hay muchas críticas. Antes de entrar en la materia misma, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás arrepentido de ser el presidente del sindicato o tú sabías que ibas a nadar en aguas de este tipo también? No, para nada, no arrepentido. Nosotros teníamos un plan, un plan de trabajo, un plan de gobierno que se lo presentamos a todos los jugadores en el año 2016. Por lo tanto, estoy satisfecho con lo que hemos realizado. Hasta el día de hoy, la asamblea es categórica en señalar que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una aprobación mayoritaria por parte de nuestra asamblea. Tenemos asistencia prácticamente de un 100% cada vez que convocamos a reuniones. Por lo tanto, estoy muy satisfecho. Hemos hecho el trabajo que prometimos. No solamente quedó en palabras bonitas, sino que también los hechos y los actos demuestran que nosotros hemos trabajado en base a lo que prometimos. Así que estamos contentos. Lógicamente, ahí siempre van a haber este tipo de vicisitudes. Siempre vamos a tener que trabajar y implementar nuevos temas porque, bueno, el fútbol es dinámico. Lo que va ocurriendo también va generando distintas aristas en los diversos temas que tenemos y que tenemos que tratar. Por lo tanto, me parece que es lo que tiene que ocurrir en toda entidad que trabaja de esta manera, que demuestra lo que está haciendo. Y bueno, hay que asumir también cuando uno está en una posición como esta, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las virtudes y los defectos que se pueda tener en este cargo. Por lo tanto, en ese aspecto estamos muy tranquilos y muy contentos de que nuestra asamblea nos respalde y, como te dije, ese respaldo se siente por parte de nuestro directorio y eso es lo que también nos permite trabajar con tranquilidad. No, Madiel, quizás es una impresión mía, pero como que todo esto salió a la palestra por los reclamos de Marcelo Sala cuando estaba un poco enfrentado por el asunto de demorte a este buco, ¿cierto? Como que ahí empezó todo. Porque antes nos había hablado mucho de este bono. Esa es la sensación que queda. No sé si tú estás de acuerdo. A ver, nuestro, como te señalé, nuestro proyecto no es un bono solamente. Por lo tanto, ahí ya entra y cae en algún tipo de desinformación. ¿Quién señaló algunos temas referentes a lo que está ocurriendo en el sindicato el día de hoy? Nuestro fondo y nuestro bono y nuestro proyecto ha sido público desde el 2017 en adelante. Por lo tanto, si alguien viene el 2020 a decir que no estaba informado o a desinformar para generar conflicto, lamentablemente no me puedo hacer responsable de esas opiniones. Pero efectivamente se puso en la palestra algo que nosotros ya teníamos comunicado y ya se había hecho público hace mucho rato. Así que en ese aspecto muy poco lo que podemos aportar. Como te dije, cuando uno trabaja de la manera que estamos trabajando nosotros, entregando información, poniendo en la opinión pública, en los periódicos, en las radios, toda la información que tenemos, bueno, ya el resto y las opiniones que genere alguien que está desinformado no es asunto nuestro. Sí. Fabián Estay realizó una fuerte declaración en el sentido de que tú le habías dicho que no eran parte del sindicato y que estaba también Iván Zamorano y Claudio Bravo. ¿Eso fue tan así, Babayel? No, no fue tan así. Son puntos de vista, por eso digo, son opiniones. Las puertas del sindicato yo les señalé que siempre están abiertas para poder trabajar en conjunto, para poder ver cuáles son las necesidades de los ex futbolistas. También se lo señalé en una reunión que tuvimos con Roberto Rojas, Luis Fuente y Rodrigo Pérez. Les señalé exactamente lo mismo. Quedamos en trabajar, quedamos en ver quién necesitaba ayuda inmediata, porque lógicamente si estamos hablando de ayudar y de necesidades, tiene que ser inmediato. Por lo tanto, en ese aspecto quedamos de trabajar en conjunto y lamentablemente por las declaraciones que han hecho en algunos medios de prensa. Nos dimos cuenta que a lo mejor no querían trabajar en conjunto. Ellos tienen o están apuntando en otra dirección distinta a la nuestra y es por eso que nosotros, bueno, gracias a lo que nuestra asamblea determinó, estamos trabajando hoy día con la corporación Futbolistas por Siempre, quienes tienen una personalidad jurídica reconocida, quienes tienen socios y quienes están trabajando en labores sociales. Por lo tanto, el trabajo hoy día y las reuniones que estamos llevando a cabo es con esta corporación. Sí, revisando prensa, hay, bueno, hay, tan, tan, a ver, la verdad, en buen chileno te han sacado la cresta, porque a Madrid, o sea, bueno, pero, pero, todo en base al bono, en base a las fechas respecto de los cuales, respecto de la cual algunos jugadores se beneficiaron y no. Entonces, en ese sentido, cuando han levantado la voz tantos exjugadores, ¿tú te sientes presionado? No, la verdad, lamento la desinformación solamente. Cuando han hablado exjugadores, dices tú, ¿y qué han hablado los futbolistas actuales? No. Yo si un compañero de hoy, de profesión, activo, me critica y me dice que no he entregado la información que corresponde, que estamos haciendo las cosas mal, que estamos tomando decisiones entre cuatro paredes, ahí sí que yo me sentiría afectado, pero el trato que hemos recibido por parte, y el apoyo que hemos recibido por parte de los futbolistas activos es totalmente distinto. Sí, en ese sentido, Johnny Herrera, por ejemplo, ha sido un gran defensor de la directiva, de lo que está haciendo el Cifu y del tema del bono. De hecho, tiró una frase más o menos importante, dijo, ¿cómo Leonel Sánchez va a estar reclamando por las cosas que ha ganado Alexis Sánchez? Es más o menos la, es más o menos la, ¿cómo se llama la temática de su postura? Bueno, como te digo, yo no me puedo hacer cargo de lo que dicen o lo que dejan de decir, exfutbolista o futbolista activo. Lo que sí te puedo decir es que como sindicato, desde que llegamos y en los años anteriores, porque esto no es, y el sindicato no empieza con Gamadiel García y quienes llegamos en la temporada 2016, el sindicato efectivamente siempre ha hecho ayudas sociales y ha aportado con todo lo que se le, todo lo que puede aportar. No tenemos recursos inagotables, no tenemos recursos infinitos para poder aportar en todas las causas, pero siempre estamos tratando de ayudar. Hoy día tenemos un trabajo mucho más ordenado en el tema contable, sobre todo con las donaciones y con los aportes que podemos generar para exfutbolistas o personas que lo necesitan y que nos presentan su conflicto, su problema. Por lo tanto, ese es el trabajo que hoy día estamos desarrollando y que siempre se ha desarrollado. Que algunos lo desconozcan o que algunos digan que solamente se ayuda a ciertas personas, bueno, esa ya es una opinión personal y que lamentablemente va a ser muy difícil que la podamos cambiar. Te cambio un poco del tema porque yo creo que está agotado y los argumentos que has dado son potentes, digamos, para que uno se haga una idea. Te hablo de la ley de protección del empleo. Al final fueron los 18 clubes los que se aplicaron. De los 18 clubes, ¿cuántos se acogieron a la ley de protección del empleo si está todo regularizado? Bueno, a ver, ahí hay un tema súper bueno porque es técnico. Es un tema un poco más legal. Me encantaría tener el lenguaje técnico también para poder explicarlo de buena manera. Pero te lo voy a explicar para que se entiende y para que el común de las personas lo pueda entender. Explicado por alguien que no es un abogado. En la ley de protección del empleo había algunas características para poder acogerse. Algunas instituciones se acogieron pero llegaron a acuerdo con sus trabajadores para poder acogerse. ¿Por qué llegaron a este acuerdo? Porque efectivamente seguían dando instrucciones de trabajo, seguían enviando pautas de trabajo a través de los cuerpos técnicos y los jugadores siguieron trabajando desde su domicilio, desde su hogar, cumpliendo con estas pautas de trabajo. Solamente tres equipos intentaron acogerse a la ley de manera unilateral, que fue Cobreloa, Temuco y Colo-Colo. En el caso de Cobreloa, inmediatamente el presidente se dio cuenta que no era la mejor manera. Por lo tanto, cuando llegamos a la segunda reunión con la dirección del trabajo, el presidente nos manifestó que iban a aceptar la oferta o la proposición que había hecho el plantel de jugadores a la institución, a los dirigentes. Por lo tanto, Cobreloa salió inmediatamente de la ley y mantuvo un trabajo en conjunto con sus trabajadores, en este caso futbolistas profesionales, para salir de la ley y para llegar a un acuerdo económico en los meses que iban a estar sin actividad deportiva. En el caso de Temuco, como ustedes ya lo saben, tuvimos algunos temas ya más públicos con respecto al acogerse a la ley. Temuco fue notificado por la dirección del trabajo hace tres semanas atrás, que tenía dos días para pagar las remuneraciones que no había pagado. Nosotros en este proceso hicimos tres denuncias para que las fiscalizaran. La primera fue el no otorgamiento del trabajo convenido, el no pago de las remuneraciones por este trabajo que se había convenido y que no se entregó, y la fiscalización si efectivamente estos equipos estaban bien acogidos a la ley. Por lo tanto, la dirección del trabajo de la región de la Araucanía determinó que Temuco, si no pagaba, iba a tener una multa, por lo tanto, Temuco llegó a un acuerdo económico con sus jugadores, salieron del seguro de cesantía, se les pagaron los días que correspondían al trabajo que habían convenido y desde ese punto en adelante los jugadores ya tienen un acuerdo con la institución. El caso de Colo-Colo es similar al de Temuco, todavía no tenemos una determinación por parte de la dirección del trabajo de acá de Santiago, por lo tanto, estamos esperando esa resolución, creemos que va a ser favorable a los jugadores porque también había un trabajo convenido, los jugadores de Colo-Colo también trabajaron prácticamente todo el mes de abril a través del teletrabajo, por lo tanto, estamos esperando que se determine o que se dictamine la resolución de la dirección del trabajo y que los jugadores, por supuesto, obtengan el pago de las remuneraciones que no se han hecho hasta el día de hoy. Hablando de Colo-Colo, hay un tema que es curioso, el tema de los extranjeros que ni siquiera se les pagó el arriendo de sus inmuebles. ¿Ustedes están al tanto de eso y si se han tomado medidas o qué va a pasar con toda esa situación? Bueno, como te dije, nosotros interpusimos estas denuncias porque creemos que estas instituciones estaban mal acogidas a la ley y las resoluciones de la dirección del trabajo están indicando que efectivamente la denuncia que hicimos como sindicato está siendo favorable para los jugadores. Por lo tanto, eso nos mantiene con una tranquilidad tremenda. Los jugadores hemos mantenido comunicación con ellos durante todo este periodo. Por lo tanto, estamos y sabemos cuáles son las condiciones, a quienes no se les ha pagado, quienes no se pudieron acoger. Y por ejemplo, en el caso de Iván Morales, que era un jugador que estaba operado y que lamentablemente Colo-Colo lo manda a la AFC de manera que no se podía, ya que era un jugador que estaba con licencia médica. Así que hay muchos casos, hay muchas aristas con respecto a cómo se acogieron algunos equipos a la ley. Bueno, como tenemos poco tiempo, hay algunas personas acá que nos están viendo y están mandando sus preguntas, así que vamos a seleccionar algunas. Por ejemplo, Jaime Antonio Carrasco dice si ayuda al jugador Pablo Otarola. Desde hace cinco años, Pablo, a través de don Alfredo Valenzuela, quien trabaja con nosotros en todo lo que significan las pensiones de los futbolistas, el no pago de cotizaciones, generó una ayuda directa a Pablo a través de un seguro. Por lo tanto, Pablo está recibiendo de forma constante ayuda no solamente por parte de este seguro, sino que también por parte del sindicato. Yo, bueno, a mí no me gusta hablar mucho de la ayuda que hacemos porque es un poco feo, pero efectivamente a Pablo se le ayuda mucho con pañales, con vitaminas, con alimentación y estamos en contacto directo con la familia. Bueno, yo soy amigo de la familia, por lo tanto a Pablo siempre se le ha ayudado y así también se le ha ayudado a muchos futbolistas que lo han necesitado y que han solicitado también esa ayuda. Te quería preguntar también por las críticas del diputado Prieto, que se anduvo enojando y habló de todo lo que pasó en esas comisiones. ¿Qué pasó al final con Prieto? No pasó nada. En realidad una pataleta del diputado, que me parece que más que preocuparse de lo que está ocurriendo hoy día en el sindicato debería preocuparse lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ese ya es un tema personal del señor Prieto. Yo la verdad no me vuelvo loco, ni me desvivo, ni estoy pendiente de lo que haga o no haga el diputado. Pregunta Patricio Faría Faría. ¿Qué pasa ahora con los jugadores de la segunda división profesional? Saludos desde San Fernando. Saludos a la gente de San Fernando, una linda ciudad que tuve el placer de conocer. Hoy día tenemos reunión tripartita con los representantes de la segunda división profesional y la NFP. Los futbolistas de la segunda división profesional, como muchos de ustedes saben, lamentablemente quedaron fuera de la ley de protección al empleo porque no cumplían con las condiciones. Por lo tanto, durante estos cuatro meses hemos sido como sindicato el sostén de una u otra manera de algunas instituciones, de algunos futbolistas. Hoy día vamos a solicitar que se inscriban los contratos, que puedan volver a los entrenamientos y que, por supuesto, el torneo de la segunda división profesional tenga una fecha similar a la vuelta del torneo de la primera y de la primera vez. Así que ahí hay algunas cosas que debemos dejar acordadas el día de hoy. Una reunión muy importante. Hemos venido solicitando hace bastante rato ya, sobre todo en el tema de seguridad y de resguardo para los jugadores. Por lo tanto, ya tenemos un kit sanitario aprobado por parte de la NFP. La vuelta a los entrenamientos, por supuesto, que el salvoconducto se va a solicitar una vez que los equipos puedan inscribir los contratos. El aporte económico que se iba a hacer a la categoría. Como ustedes saben, el kit sanitario prácticamente sale 3 millones de pesos cada 20 días. Por lo tanto, con esa ayuda van a contar los equipos de la segunda profesional. El tema de la inscripción de los contratos, como ya se lo señalaba. Y todo lo que tenga que ver con empezar la categoría y que tengan la misma calidad y reconocido por parte de la NFP. Y ese ya es un tema que tienen que ver los presidentes con el directorio y con la gente que toma las decisiones, que en este caso el Consejo Presidente, para que los presidentes de la segunda división profesional sean reconocidos y tengan voz y voto también en los directorios y que puedan ellos trabajar en las bases de los torneos desde el 2021 en adelante. Por lo tanto, hay harto trabajo que hacer con la segunda, pero esperamos que el día de hoy ya zangemos muchas de las situaciones que están en el aire y podamos dar e informar a nuestros compañeros también que van a tener una fecha próxima de entrenamiento. Hay algunas instituciones que efectivamente están entrenando, pero también algunas que van a necesitar lo más probable salvoconducto, como es Lautaro de Buin, como es Recoleta y como es Colina. Por lo tanto, es por eso que es tan importante la reunión de hoy para que ellos también tengan la misma tranquilidad que las otras dos divisiones. No, no, yo creo que quien te diga cuándo se va a reanudar sería muy imprudente, porque esa es una determinación que tiene que venir de la mano con los hechos que están ocurriendo hoy día en nuestro país. Por lo tanto, la fecha del 31 de julio era una fecha tentativa para que los equipos volvieran a entrenar. Hoy día ya tenemos un salvoconducto por parte de la autoridad para que los equipos efectivamente vuelvan a entrenar. Preparadores físicos y doctores de cada una de las instituciones han determinado que un tiempo crudente para volver a la competencia es entre cuatro y seis semanas. Por lo tanto, si tú tomas en consideración que hay equipos que vuelven el día lunes a los entrenamientos, o tal vez el fin de semana, de ahí cuatro semanas en adelante, por lo menos estaríamos hablando de la primera o segunda semana de agosto donde debería empezar el torneo. Si es que la autoridad así lo autoriza. Claro, pero ¿cuál es la posición del SIFU respecto a este tema? Nosotros la posición ya la tenemos clara. Protocolos para todas las instituciones, que tengan por supuesto que cumplirlo todos los equipos del fútbol profesional, que los jugadores tengan una etapa de entrenamiento entre cuatro y seis semanas, que también lo hemos determinado porque no queremos tener lesiones deportivas graves. El volver antes, el volver, por ejemplo, de aquí a dos semanas, como algunos estaban pensando que volvía el fútbol el 31 de julio, es un imposible después de haber estado prácticamente 90 días sin actividad. Hay que recordar que los futbolistas profesionales tienen por lo menos un mes de entrenamiento y de práctica cuando tienen 21 días de vacaciones. Por lo tanto, es imposible pensar que puedan volver antes de esa fecha considerando la cantidad de días que hay algunos que no han entrenado. Oye, esto yo no sé si esto es un piropo o mala onda, pero acá Roberto David Alarcón dice que está igual al chino Ríos, gama. Pero es que yo soy feo, yo soy feo, así es una operación, po, bueno. Así que, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor el chino está más parecido a mí ahora, po, porque antes era más fácil el chino con la operación, como que quedó medio raro. Yo soy raro siempre, yo no me he operado por lo menos. Bueno, gama, quedamos en un compromiso porque tenías una reunión en las 12, así que te agradecemos estos cortos minutos, pero que fueron bastante interesantes para saber de primera fuente, digamos, todo el tema ese del bono y lo que está pasando en los clubes, a puertas de volver al torneo nacional. Bueno, uno habla del torneo nacional, pero uno lo ve lejano considerando todo lo que está pasando, ¿no? Sí, con la cantidad de contagiados, bueno, han ido favorablemente, las estadísticas por lo menos así lo indican, pero sí, es bastante tiempo ya prácticamente, bueno, del 18 al 19 de marzo, por lo tanto vamos a cumplir casi cuatro meses sin actividad y eso por supuesto que a quienes amamos esta actividad y a quienes nos gusta el fútbol, por supuesto que la extrañamos. Hemos podido ver el fútbol internacional, nos hemos dado cuenta que efectivamente los protocolos han servido para los equipos de Europa y eso es lo que también espero para el retorno del fútbol chileno, que los protocolos se sigan implementando, que a pesar de que nos den este salvoconducto o la autorización de volver a la competencia, que los equipos no se relajen, que los futbolistas sigan siendo aún más profesionales, porque depende mucho también de lo que nosotros hagamos en el día a día para que los partidos se sigan desarrollando. Bueno, Gamayiel, te deseo lo mejor éxito, aparte eres azul como la gente de Viena, así que que te vaya perfecto en todo. Ya tendremos la oportunidad para conversar. Muchas gracias, muy amables, gracias por el tiempo y bueno, somos hinchas del equipo más grande del mundo, así que de ahí para adelante está todo bien. Chao, Gamayiel. Hasta luego. Bueno, amigos de Red Gold, gracias por su atención, ya volvemos en cualquier momento con otro entrevistado acá en la Red Goleta. Muy buenas tardes. Hasta luego. Chao.